Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su programa Radioteca, recuerde todos los miércoles en punto de las seis de la tarde, tiene una cita con nosotros para hablar de temas educativos, de historias de éxito, de personas exitosas, y sobre todo estamos muy contentos de tener a una súper amiga que esté con nosotros en este día tan importante para todas las mujeres, en este 8 de marzo del 2023, antes de enjenme también agradecer la oportunidad de nuestra amiga de Silvia de Julián, que nos ha dado la confianza de poder tener este espacio desde hace ya tres años, amiga Silvia, muchísimas gracias, y también en la producción le agradecemos a Dani de Julián. Pili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí a pesar de estar sobreviviendo a este COVID. Buenas tardes, Ceci, sí, como bien dices, igual que Radioteca, tres años, iba casi a cumplir tres años invicta y yo, este bicho ya me alcanzó, pero aquí estamos, con la misma fuerza de siempre, Radioteca, agradeciéndole a Dios por las fuerzas para salir adelante de esta nueva prueba. Gracias. Muchísimas gracias, Pili, prometemos no hacerte muchas preguntas el día de hoy, pero bueno, gracias por estar con nosotros presente, y la verdad estoy muy contenta porque tengo una amiga que hace muchos años la conozco y siempre ha sido para mí una persona súper, súper inteligente, talentosa, una guerrera, y bueno, amiga, te conozco desde que estabas iniciando en la política, yo en el periodismo, y bueno, la verdad me ha dado muchísimo gusto ver cómo has crecido en este terreno tan difícil de la política, sobre todo, pues, en los espacios que necesitamos ya recuperar muchas mujeres como tú. Está con nosotros Malinali García Ruiz, ella es docente, activista, y también es una exdiputada y amiga de aquí de Radioteca. Malinali, muy buenas tardes. Hola, Ceci, buenas tardes, buenas tardes, Pili, me da gusto que ya vayas mejor. Pues sí, es un honor el que me hayan tomado en cuenta para hablar en esta fecha tan importante sobre las mujeres y hacer una remembranza del por qué estamos conmemorando y no celebrando el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Sí, amiga, un día súper importante en el que, pues, estaría bien que nos dijeras un poquito de dónde surge esta conmemoración que lamentablemente, pues, no tiene una historia muy bonita, ¿no? Pues las mujeres siempre nos ha costado la obtención y el pleno goce de nuestros derechos. Uno de esos derechos, pues, era el que pudiéramos trabajar. Antes, pues, las mujeres no podíamos salir del hogar porque, pues, el rol tradicional era quedarnos en la crianza de los hijos, en el cuidado del hogar, en las labores domésticas. Entonces, cuando las mujeres irrumpen en este tema del trabajo fuera de casa, pues, también se crean las limitantes de que se pudiera, pues, hacer esta, pues, irrupción de las mujeres en masa en las fábricas, ¿no? En los espacios públicos. Entonces, después, primero fue el que nos dejaran ir a trabajar, después conseguir una jornada laboral digna, bien remunerada, y en esas luchas de que nos dejen trabajar y, aparte, también se nos reconozcan derechos laborales, es que se da una protesta de unas mujeres en una fábrica de Nueva York, donde se, pues, fabricaban telas, y el dueño, al tener esta revuelta, pues, dijo, enciérrenlas y, pues, quémenlas, y queman la fábrica, y es ahí donde se da todo este origen de, del 8 de marzo, cuando, cuando, cuando Clara Zetkin, en un congreso internacional de mujeres, dice, bueno, el 8 de marzo hubo este evento trágico, y yo propongo que en ese día, pues, empecemos a hacer, pues, a visibilizar cómo es la vida de las mujeres, cómo nos cuesta el obtener estos derechos y el reconocimiento a nuestra labor diaria, en lo que somos, en lo que hacemos, y por eso se creó el 8 de marzo como esta fecha para conmemorarlo, después, posteriormente, en la ONU, en los 70s, después de las conferencias internacionales de las mujeres, es que se da pauta a ir creando la conciencia de visibilizar la condición de las mujeres y de las niñas en el mundo, y ya para 1980, pues, empieza a hacer todo el andamiaje para que se pueda, en la década posterior, ya tener el Día Internacional de las mujeres. Pero qué triste, ¿no?, que se hayan dado de, bajo estas condiciones de unas mujeres que lo único que querían era tener las mismas condiciones, ¿no?, la misma igualdad, lo único que sí se me hace un poco extraño es Nueva York, ¿no?, una ciudad que, pues, hasta el momento sigue siendo muy cosmopolita, de mente muy abierta y demás, ¿no?, porque a lo mejor si fuera en México o algún otro lugar de Centroamérica, Sudamérica, bueno, pues, a veces lo entiendes, pero dijo, fue en Estados Unidos donde inició esta revuelta, que, pues, finalmente es lamentable que hayan tenido que morir estas mujeres para que lográramos tener estos derechos de los que ahora gozamos, ¿no?, el poder decidir dónde queremos trabajar y tener los mismos derechos de solamente elaborar estas ocho horas, ¿no? Entonces, digo, es un pasaje muy triste de la historia que creo no debemos olvidar nadie, ¿no?, porque, pues, dicen, ay, el Día Internacional de la Mujer, y empiezan a poner frases muy bonitas con respecto a que, pues, que te regalen como si fuera el 14 de febrero o cosas así, ¿no?, que te traten como princesa el 8 de marzo, cuando a lo mejor el resto del año es con puras groserías, con acoso, con situaciones de discriminación y demás, ¿no? Entonces, como que sí es un poco de reflexión y de que no sea solamente un día en el que haya el respeto a nuestros derechos de las mujeres. Sí, y en ese sentido, Ceci, yo creo que tenemos que reflexionar y hacer una invitación para que la población ya no esté mercantilizando este 8 de marzo y se vuelva como una celebración para las mujeres o para las niñas, ¿no? Creo que debemos de regalar esas flores, de regalar chocolates, más bien, yo leía un post ayer precisamente en la noche de una asociación, no sé si se puedan decir nombres, pero. No, no hay problema, claro. De Brujas del Mar, esta asociación que está, pues, en contra de la violencia, de las violencias hacia las mujeres y sobre todo, pues, son activistas feministas y se han pronunciado contra el feminicidio, ¿no? Entonces decía, yo no quiero que en las escuelas o en los centros de trabajo se den conferencias como cada año, sino más bien que se atiendan esos casos de acoso sexual, de hostigamiento y que al agresor o a la agresora, pues, se les dé ese castigo, ¿no? Porque si en algo nos hemos caracterizado como país es en el alto índice de impunidad. Cuando tú vas a denunciar, pues, desgraciadamente, no siempre se tiene el castigo hacia los agresores, hacia los violentadores, y pocas sentencias se logran. Yo te puedo hablar del caso de trata de personas, que también es un fenómeno que cómo golpea a las mujeres y las niñas. El 85% de las víctimas, pues, está sabido que son mujeres y niñas, sobre todo en la modalidad de explotación sexual, porque recordemos que la trata tiene, pues, varias modalidades, pero desgraciadamente no hay sentencias. Y entonces, a veces, cuando se hacen las averiguaciones previas, cuando vas al Ministerio Público, no se integra bien la carpeta de averiguación y, pues, no logramos esas sentencias. Entonces, algo que está faltando también es que las mujeres tengamos ese acceso a la justicia. Entonces, comparto la idea de este post, de que, pues, necesitamos que no nada más se realicen esta serie de conferencias, que se dejen de regalar flores, sino que también hayan acciones concretas, ¿no?, en beneficio ya de sentir esta igualdad o esta igualdad sustantiva, pero con hechos. Ahorita que tocaste ese tema de acudir a un MP, la verdad es una de las situaciones más complejas, no sé, pero es tan, tan, tan protocolario, tan burócrata, el poder presentar una denuncia. Digo, desafortunadamente, yo tuve que hacer una y no te imaginas lo engorroso que es el trámite. Y no era nada de una cuestión de agresión física o de violación o cuestiones así, simplemente era exigir presentar una denuncia por algún tipo de denuncia o amenaza, ¿no? O una situación, digamos que simplemente para que quedara el antecedente de una situación que te pone en riesgo o que sufriste algún tipo de cuestión. No muy, digamos, no estando en una situación muy vulnerable, ¿no? Yo nada más quisiera estar en el papel de esas mujeres que han sido víctimas de alguna situación de violación, de agresión, y que llegan a un lugar en el que no hay esa empatía al momento de querer presentar una denuncia. Entonces, creo que desde ese momento nos falta, pues, ese tacto de apoyar ese tipo de problemas que enfrentan las mujeres al acudir ante las autoridades, y por eso muchos casos se quedan sin denunciar, ¿no? Porque esos son los que tú comentas que se denuncian. Pero la situación está en donde no se denuncia porque, ¿para qué voy? Si de todas formas me van a hacer pasar un trámite burocrático, voy a volver a sufrir todo lo que había detrás, ¿no? O sea, entonces las personas también deciden, mejor no denuncio. Y también ahí contra eso, pues, ¿qué haces? Y entre esos casos también súmale que cuando a veces la mujer ya va, denuncia, y el caso está difícil y ha pasado, que ya exiges o pides, pues, acciones o medidas cautelares para protección tuya y llegan tarde. Y terminas, y terminan ellas siendo una víctima más de feminicidio. Aquí en Puebla, pues, el año pasado tuvimos varios casos así, y recientemente escuchábamos en Jalisco, ¿no? El triste caso de esta mujer que al lado de su mamá, pues, van a poner la denuncia y ahí mismo entra el agresor y las mata, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres, pero también la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido. Y yo podría decirte, sin temor a equivocarme, que es la otra pandemia, la violencia contra las mujeres y con las niñas. La semana pasada, pues, estábamos leyendo también el caso de envenenamiento de las escuelas en Irán, ¿no? Creo que sí, ahí donde las están envenenando con gases, las personas que están en contra de que las mujeres vayan a las escuelas. Entonces están matando a las niñas que se atreven, precisamente, a tener... Sí, es Irán. Me estoy corroborando el dato, ¿no? Entonces ya van varias decenas de chicas que son envenenadas con estos gases, nada más porque a los varones o al régimen patriarcal de eso que enarbolan estos hombres, pues, no quieren que las mujeres se instruyan. Estamos en el pleno siglo XXI y eso sigue pasando, ¿no? Por poner un ejemplo de ese alto grado de violencia que todavía tenemos que librar las mujeres. El aumento del feminicidio infantil, a mí la verdad que sí se me parte el alma porque en nuestro país las cifras han aumentado del 2020, 2021, 2022, y cada vez los feminicidios son con niñas menores de 5 años. Entonces, mucho tenemos que reflexionar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tanto también como gobiernos están cumpliendo con el presupuesto para esas políticas públicas? Porque también todo el dinero no alcanza, me queda claro el dinero público, pero también cuánto estamos destinando a hacer campañas de prevención, de atención, sobre todo en su caso. Estos albergues que son fundamentales para que las mujeres que sufren violencia sean especializados. Creo que no es lo mismo la violencia doméstica a la que pudiera sufrir otra víctima de violencia, por ejemplo, de trata, que también tendría que ser un albergue especializado, pero lamentablemente no los tenemos. Son muy contados en el país los que pueden dar este tipo de atención. Sí, sin duda hemos avanzado mucho como sociedad, sí, hemos visibilizado. Las mujeres y las niñas, pues ya tenemos una permanencia y un acceso a la educación pues diferente a como estábamos en 1910 cuando se propone el 8 de marzo, pero aún así esa permanencia y ese acceso a la educación pues no se ha traducido en esa igualdad sustantiva que quisiéramos, ¿no? Sí hemos logrado ya tener pues mujeres las licenciaturas, las carreras, los posgrados, pero aún no somos dueñas pues del poder estructural. ¿Cuántos partidos políticos, que por hablando de política y yéndonos al tema de toma de decisiones, a nivel nacional son dirigidos por mujeres ahorita? Creo que solo dos, ¿no? Sí, pues apenas hombres. Sí, sí. Sí, sin dar nombre, recientemente una poblana fue designada de uno de ellos, pero el tema de la paridad, de la paridad de género en el tema político, pues es muy reciente, del 2013-2014 que se reconoce este principio de la paridad ya en nuestra Constitución. Sí hemos tenido ya cámaras, el Congreso de la Unión Paritaria, los congresos estatales, gabinetes paritarios, pero creo que aún nos falta mucho, mucho por recorrer. Bueno, yo también digo que el acceso y permanencia de las niñas a la educación se ha marcado también un antes y un después, pues sabemos que las niñas que tienen instrucción o las señoritas van a retardar la noxialidad y también van a retardar cuando van a ser su primer hijo y van a espaciar los hijos también. Ya no vas a tener muchos hijos si es que tienes pues una instrucción o vas a la escuela. Entonces creo que sí es importante reconocer que ya no están los salones como antes, ¿no? Yo luego les pongo a mis alumnas el ejemplo de la película de Cantinflas, la del profe, ¿sí la han visto, Pili? Sí, claro. ¿Cuántas niñas hay en el salón de clases del profe? Ninguna. Ninguna. Y el cine mexicano yo lo tomo como una radiografía del momento en el que fue hecha, ¿no? Esta creo que fue en 1970, pero si nos vamos a las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, pues como hablaban de las muchachonas, ¿no? Ellos tenían novia y muchachonas, porque así era, ¿no? Y pues ahí se permitía como el prototipo o el estereotipo del macho mexicano, ¿no? Y de la mujer abnegada, la abuelita, ¿no? Sara García. Entonces creo que podríamos tener mucho para el análisis en cuanto a cómo hemos conquistado algunos espacios, pero también creo que falta mucho por sensibilizar, por seguir haciendo visible, dejar de normalizar las violencias. Se habla mucho de los micromachismos que cotidianamente, o los machismos cotidianos, ¿no? Que cotidianamente se están, vale la redundancia, pues se están repitiendo o nosotras mismas también a veces los reproducimos, ¿no? Entonces creo que la educación va a ser vital para ir deconstruyendo esto y seguir permitiendo que las mujeres construyan su ciudadanía. Porque de eso se trata, de que seamos autónomas, de que también tengamos independencia, de que los derechos sean reconocidos y sobre todo ejercidos en igualdad de condiciones que los varones. Y ahora pues también tendríamos que hablar no solamente de este esquema binario, sino que también pues ya están surgiendo otras muchas identidades, ¿no? Que anteriormente no las tomábamos en cuenta y solamente hablábamos de un esquema binario, ¿no? Pero creo que tendríamos que reconocer y ver el mundo desde una interseccionalidad y un esquema de derechos humanos y con perspectiva de género para que todo pues sea pues analizado en su justa dimensión y con el justo o con el piso parejo. Qué bonita reflexión nos acabas de decir porque efectivamente, ¿no? El tema de ver solamente en un aula puros niños y niños, yo recuerdo cuando también acudíamos a la escuela, pues estaba el grupo A, eran las niñas, el grupo B, eran los niños y el grupo C, era el mixto. Pero, híjole, o sea, no te podías llevar con los del otro grupo porque eran niños. Y ahora afortunadamente en eso pues sí se ha dado por lo menos el equilibrio en un aula en el que sí tienes compañeros y compañeras y pues no te afecta, ¿no? Creo que ahí también juega un papel importante también la educación que damos en casa, ¿no? El que también nosotros como mamás y como papás quitemos también las etiquetas de que no, pues tu hermana que te sirva de comer, ¿no? Tu hermana que lave los trastes, ¿no? No atienda a tu hermano. Entonces también creo que en casa también nos falta ser un poquito más incluyentes y también pensar en que nuestra hija no necesariamente tiene que ser una princesa, ¿no? Puede ser la próxima astronauta, la próxima presidenta. Y también desde casa enseñarles que pues no necesita venir el hombre a bajarle las estrellas, ¿verdad, Pili? Ella solita puede subir e ir por ellas. Es que mi hermana siempre dice eso, pero ahorita como no puede hablar mucho, bueno, pues estoy tomando una de esas frases porque ella dice que para que quiera un hombre que le baje las estrellas y ella puede ir solita por ellas. Entonces creo que también está otro rollo, ¿no? El otro, el aspecto también de casa, de cómo estamos forjando a nuestras próximas líderes de opinión, a nuestras próximas gobernantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en casa es donde se empieza a socializar y donde pues sí adquieres todos estos mandatos sociales. Y sí se van a reforzar en la escuela, pero la escuela tiende a romperlos, ¿no? Se habla del currículum oculto con el que llegan los niños, las niñas a la escuela, ¿no? Y que es ese bagaje que tú mismo lo has dicho, las creencias y la formación. Sin duda todavía yo recuerdo cuando hablas de discriminación, sí tendrías que ponerte a ver cuáles serían esos roles tradicionales que hemos jugado, jugado hombres y mujeres. Y tradicionalmente pues está volviendo a decirlo a las mujeres, pues la crianza de los hijos, el ámbito privado. Y ha costado más trabajo que los hombres regresen al ámbito privado con este tema de los cuidados, porque ese es otro gran tema, el reconocimiento del trabajo doméstico que estamos haciendo las mujeres, pero también el tema de los cuidados. Si realmente compartimos esto ya hombres y mujeres, pero pues sí, las mujeres hemos salido del ámbito público al trabajo o a la doble jornada, pero a los varones les ha costado más trabajo hacer este tema de los cuidados. Entonces, sí, desde casa vas dando el ejemplo y se van adquiriendo también estos estereotipos o estas maneras de ser hombre, estas maneras de ser hombre, de ser mujer, porque recordemos que el género, pues son todos aquellos aprendizajes que son adquiridos en una sociedad, en un país determinado, en una época determinada, porque no es lo mismo ser hombre y mujer en este tiempo aquí en México que ser hombre y mujer, pues por ejemplo en Rusia, en Alemania o en algún país árabe con estas problemáticas que ya mencionábamos hace, pues al inicio del programa. Incluso en la misma República Mexicana, si tú te vas a la Ciudad de México, pues se vivía otra realidad a la que pudiera vivirse en una comunidad de las juntas auxiliares o inspectorías de Guauchinango, porque ahí, por ejemplo, también nos han tocado ir a dar conferencias. Y sí, las mujeres refieren que todavía se vive, pues todavía con esto tradicional. Muy difícil el que se estén rompiendo estos roles. Y cuando se llegan a romper, se genera violencia, porque te estás poniendo en un lugar que no te corresponde. Sí, también por tantas tradiciones, usos y costumbres, tradiciones y demás, en donde también las mujeres siguen siendo un objeto en el que yo le prometí a mi hija que se iba a casar con mi compadre, aunque la niña tenga 12 y el compadre ya tenga 40 o 50 años. Entonces, en ese aspecto, como que todavía sí estamos luchando mucho por esa igualdad, que no haya diferencia entre la niña de la ciudad y la niña de una provincia. Creo que en ese sentido también, como dices tú, nos falta esa política incluyente y que arrope a estas niñas que siguen viviendo con la misma discriminación y con el mismo etiqueta de, pues yo la prometí y la puedo cambiar por lo que yo quiera. Si yo quiero una vaca, cambio a mi hija por la vaca. Entonces, ese tipo de situaciones, lamentablemente, se siguen dando en estos días. Y no sé, Marinali, si tengas tiempo para poder darle un pequeño pausa a nuestro programa porque nos está mandando una pequeña pausa Dani de Julián, pero continuamos aquí en el programa Radioteca. Por favor, no se vaya. Estamos en una reflexión sobre este 8 de marzo. Si nos lo permites, Marinali, unos minutos, por favor. Gracias. Adelante, sí, gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. Estamos muy contentos de que esté con nosotros una invitada de lujo, Marinali García, quien, bueno, pues es una amante apasionada sobre los derechos de la mujer y estamos haciendo una reflexión en este 8 de marzo. Amiga, pues desde lo que nos acabas de dar a conocer esta información de la situación que se está dando en otros países con respecto a la prohibición, ¿no? Y incluso matar con tal de que las niñas no tengan educación. Creo que siempre los ideólogos están hablando de que una sociedad educada y preparada, pues no va a cometer los mismos errores del pasado. Y en esa sería nuestra apuesta. Sería nuestra apuesta que solamente con una sociedad que realmente esté preparada vamos a poder cambiar estos problemas que se están dando, pues, de violación a los derechos de la mujer. Yo siempre le he apostado a la educación y sobre todo a la educación ciudadana o la educación para la ciudadanía. Cuando hablamos de educación para la ciudadanía, estás preparando a las mujeres para el ejercicio. Primero tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y luego el ejercicio pleno de esos derechos. Entonces, cuando tú hablas de ciudadanía es eso. No nada más es que participes en procesos políticos o en elecciones o que tengas los 18 años para la edad de votar. No, la ciudadanía es en general cómo nos desarrollamos las mujeres en esa sociedad. Y en esa educación para la ciudadanía, repito, necesitamos tener los conocimientos teóricos, pero también esas habilidades o esas competencias ciudadanas para poderlas ejercer. Socialmente, las mujeres necesitamos seguir ocupando puestos de toma de decisiones en cualquier espacio. Si te das cuenta, somos las que solucionamos los problemas públicos de nuestras cuadras, de nuestras colonias, de nuestras inspectorías, de nuestras rancherías. Las mujeres siempre hemos estado inmersas en esa solución de los problemas públicos, pero poco reconocido. Y cuando ya se torna a que llegues al puesto de toma de decisiones, es ahí donde nos bloquean. Yo te voy a platicar que cuando fui diputrada del 2008 al 2011, todavía me tocaba que en mis inspectorías del lago del Barsequillo, lo que era el Chachamayo, la cantera, el aguacate, las mujeres le tenían que pedir permiso a sus esposos a ir a las asambleas, porque a ellas no les permitían. Ahorita no habían habido mujeres inspectoras en esa zona. Está cambiando, sí, ya, incluso ya hay hasta carreteras para llegar hasta Chachamayo, ya tienen su camino. Pero no podían estar ahora sí que en el espacio público cuando se hacía una asamblea. Y estamos hablando que esto no tiene más de 10 años, una década. Y también cuando nació un niño o una niña, había diferencias. Y aquí voy a eso, ¿no? Que cuando la partera, pues en esas comunidades todavía se sigue utilizando a las mujeres que atienden los alumbramientos, los partos. Si era niño, cobraba más que si era una niña. Ay, no, por favor. Y la discriminación sigue siendo, ¿no? Entonces, en algunas comunidades todavía de la Sierra Norte persisten estas diferencias, ¿no? Y se sigue enseñando que lo femenino es poco valorado que el varón. O lo que pasaba en China, ¿no? Si nos vamos a China, cuando estaba la restricción de un solo hijo, pues se le daba privilegio a que ese hijo fuera varón. Y habían abortos selectivos, pero tremendamente, ¿no? Entonces, ahora con los ultrasonidos, pues ya veías el sexo y pues en automático se deshacían de las niñas. O cuántas niñas, no sé si te ha tocado ver esos documentales de los cuerpecitos tirados en la calle, ¿no? Siendo todavía recién nacidas. Y se les dejaba morir, ¿no? Entonces, en el mundo, el ser mujer ha estado todavía siendo poco valorado. Y cuando yo hablo de todas estas experiencias, de que las mujeres siempre hemos estado en la solución de los problemas públicos, y por ejemplo, ¿quiénes hacen la gestión para que te pavimenten en la calle? Pues las mujeres. O para que no te falte el agua en tu cuadra, en la colonia, etcétera. Pues nosotras, ¿no? Y se me viene a la mente una comedia de Aristófanes que se llamaba La Asamblea de las Mujeres, precisamente, en la que en Grecia le quitan a sus maridos las túnicas y toman el ágora, ese espacio donde se realizaban las asambleas, ¿no? Entonces, imagínate desde hace más de miles de años que ya lo planteaba este autor en sus comedias y que todavía en algunos lugares se replique, pues creo que sí falta mucho apostarle a la educación para que hombres y mujeres, pues desde niños, niñas, pues vayamos rompiendo con estas ataduras, con estos estereotipos, con estos esquemas rígidos. Tú lo decías muy bien, esos usos y costumbres que todavía están pendientes y presentes, y que a veces, pues no se tocan y las niñas siguen siendo vendidas allá en la montaña de Guerrero, ¿no? Cuando les hablan de la luna y de que si todavía, antes de que tengan la primera menstruación, deben ser vendidas las niñas, ¿no? Antes de que se la coma la luna, dicen ahí, ¿no? Entonces, creo que todavía esa discriminación, esa poca valoración de las niñas, de las mujeres, pues está presente. Yo les sigo apostando a la educación, sin duda. Creo que ahorita y en la nueva escuela mexicana está transversalmente la igualdad sustantiva, la actividad de género, los derechos humanos, vuelvo a hablar de la interseccionalidad, porque si tú no analizas desde este enfoque y pones el piso parejo para que no te pegue, ¿no? La interseccionalidad, pues nos va a mostrar que somos más o son más vulnerables en ciertos momentos, pues quienes cubren ciertas condiciones o ciertas características que las dejan en desventaja que a otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, tu color de piel, tu condición social, etcétera, etcétera. Más si eres, por ejemplo, discapacitada, pues también tienes ahí otra discriminación más, ¿no? Y a eso se refiere el que, pues, analices o des justicia desde un punto del principio de la interseccionalidad. Digamos que en algunas cosas afortunadamente hemos logrado por lo menos un poquito más de crecimiento. Ah, y ahorita me acordé de algo, o sea, sí, hablando de la educación. Este semestre estoy dando filosofía de la educación y sociología de la educación. ¡Ay, qué divertido! Son programas nuevos porque son del plan 2022. O sea, ya en las escuelas normales, pues, empezó a manejar el plan 2022 a partir de agosto, igual que la nueva escuela mexicana. Pero, ¿qué crees? En mi programa de filosofía y de sociología, en la bibliografía básica no viene ninguna mujer filósofa. Entonces, mi gran reto, y así lo dije a mis alumnas, es que en esa primera unidad de filosofía vamos a analizar el legado de mujeres filósofas. De antes y de ahorita, ¿no? Y hay muchas. Y sociólogas igual. Entonces, vamos a visibilizar qué hemos hecho las mujeres en la ciencia, porque han sido muchas. Pero sí es triste que en la educación, que estamos hablando que debe ser transversal la perspectiva de género, hayan todavía programas que vengan así. Sí, yo porque, bueno, traigo el tema de las gafas violeta, ¿verdad? Pero todo lo que llega a mis manos, pues, así lo desmenuzo. Pero sí es un gran reto para mí el que mostrarle a mis alumnas, que también han habido mujeres filósofas y muy buenas a lo largo de la humanidad y de los siglos en los que hemos poblado este planeta, y también mujeres sociólogas. Para no dejarlo ahí en lo oculto, ¿no? Y lo bueno es que es la nueva escuela mexicana, o sea, ya estamos hablando de que se supone está actualizado, está ya pensándose en este tipo de equilibrio, en que haya más visiones, estos principios, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, algo tan simple, ¿no? Como lo que vendría siendo una materia para un maestro, que va a ser el que va a forjar a las próximas generaciones, a las próximas mujeres, no tenga ese equilibrio, ¿no? Digo, qué importante comentario que nos estás compartiendo, amiga, y yo creo que estaría... Sí, en el día a día lo vives y lo palpas, ¿no? O sea, es lo que decía... Pero a mí no dejo de apostarle a la educación, ¿no? No, 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 o sea, estás en todo... Picando piedra, ¿no? Así es. Ajá, y lo padre es que te me figuraste ahorita como en la película esta de donde sale esta mujer guapa. Julia Roberts. Julia Roberts. Ajá. La sorpresa de la Mona Lisa, ¿no? O sea, así como que así te veo con ese tipo de ideal y me gustaría ser tu alumna. Ah, gracias. Poder estar contigo, este, compartiendo esta pasión por lograr esa equidad porque yo siempre pienso que no podemos dejar de creer que podemos lograr este mundo, ¿no? Que creo que con nuestro pequeño granito de arena podemos lograr esa equidad, esa igualdad, esa inclusión. Mi hermana trabaja en un camp en donde todos los días se enfrenta a la discriminación que sufren los niños con discapacidad, el hecho de que mi mamá tenga que andar en una silla de ruedas y no haya accesos para poder incursionar, ¿no? Tan solo en la Secretaría de Educación Pública pues llegan personas con discapacidad, no hay accesos, ¿no? Subir las escaleras para que puedas hacer un trámite. Entonces, hablamos de que sí, efectivamente, aún nos faltan en muchos ámbitos cuestiones tan simples, ¿no? Para poder tener esa inclusión. Y dejar de normalizar estas carencias porque finalmente lo que se trata es de que el piso sea parejo para todas, para todos y para todes, porque ahora ya hay que incluir a todes también. Sí, sí, sí. Digo, aquí la verdad creo que es padrísimo platicar contigo porque nos transmites esa pasión y no solamente por querer traer una bandera de un color o de otro color, sino simplemente porque estás en lo correcto de buscar que haya esta igualdad y esta justicia social hacia la mujer, hacia las niñas, ¿no? También hacia los niños. Y la verdad, Malina, le ha sido una tarde padrísima poder compartir contigo este Radioteca Espacio, cuando quieras estamos abiertas a seguir con nosotros porque nos apasiona cómo hablas. Y con qué podríamos cerrar en este 8 de marzo que independientemente de lo que hay en nuestro alrededor de manifestaciones, de pancartas, de seguir pegando y diciendo pues él es mi acosador y que no haya respuestas a todas las preguntas que tenemos a tantas mujeres desaparecidas en nuestro país, en el mundo. Yo creo que todavía tenemos mucho mucho que hacer, ¿no? Y cada quien ya ponerse las pilas y exigir, ¿no? Exigir que se acaben tantas violaciones a los derechos de las mujeres y de las niñas. Pues yo considero, Ceci y Pili, que podríamos trabajar estas redes de mujeres. Nos han enseñado a que mujeres juntas ni ni juntas, pero la verdad es que no es cierto. Debemos de reconocernos entre nosotras, ¿no? Lo bien que lo hacemos. Y si lo estamos haciendo mal, pues ayudarnos a enderezar el camino, ¿no? Si es que pensamos que lo estamos haciendo mal. Pero creo que caminar sobre los hombros de las otras o reconocer a nuestras ancestras, valorarlas, visibilizar lo que han hecho otras mujeres, creo que sería pues uno de mis reflexiones que podríamos hacer en el día a día. Hay un lema que también habla de mujeres que inspiran, no sin mujeres, ¿no? También hay el hecho de que estemos presentes y no ausentes ya más. Y creo que tejiendo estas redes de mujeres, estos pactos de sororidad, como le llaman ahora, de hermandad entre mujeres, pues podríamos ir avanzando a pasos más grandes, ¿no? Y creo que haciendo esta unión, pues hay infinidad de aspectos en los que podríamos converger. No hemos hablado de las mujeres empresarias, de las mujeres de la tercera edad, que también tienen características, pues, muy diferentes, ¿no? Las políticas, las académicas, las politólogas. Entonces, creo que cada quien en su ámbito de acción, las activistas, o aquellas mujeres que sufren la violencia vicaria, con este tema de los deudores alimentarios, que, pues, no sé si pasó algo con la pandemia o también, pero la demanda por pensión alimenticia, ¿cómo está presente ahorita en los juzgados, no? Entonces, también creo que, pues, se pueden hacer lazos para que nosotros fuéramos avanzando e ir rompiendo, pues, más estas barreras que aún no nos dejan avanzar, porque tenemos un techo de cristal que no nos deja a veces, este, seguir avanzando, ¿no? Pero también hay carreras de obstáculos, ¿no? Nosotros, las mujeres, tenemos todavía que ir avanzando, pues, en desigualdad de circunstancias que los varones. O también están los famosos suelos pegajosos que no nos dejan desprender, o las paredes del laberinto, ¿no? En fin, todas esas barreras que debemos ir, pues, trabajando juntas para romperlas. Ahí dejé ya mi reflexión y darte las gracias por permitirme ser, pues, tu invitada en este día tan importante. Gracias. No, 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 de verdad, te agradecemos mucho. Sabemos que eres una mujer muy ocupada porque, pues, además de todo, pues, tienes un rol hermoso de ser mamá. Entonces, amiga, gracias por habernos dado la oportunidad de platicar contigo. La verdad, nos dejas la piel chinita con una bella reflexión y creo que este 8 de marzo. Y está el otro hijo. Ah, mira. Tu bendición. Pensé que hace rato los ladridos eran de Toby, pero no. Ok, está hermoso tu otro bebé. Sí, ya estaba aquí que los hubiera yo. Sí, yo quisiera nada más, pues, aprovechando esta situación que está todavía del contagio, creo que usando el término que le hemos temido en este tiempo del contagio, creo que es la oportunidad de contagiarnos de mujeres entusiastas, de abrirnos la posibilidad de aperturar otros caminos. Ahorita que las estaba escuchando, me vino mucho a la mente todo lo que nos ha compartido la asociación en cuanto a esa parte vulnerable en cuanto a la salud, ¿no? Creo que a lo mejor ahorita por el proceso que yo estoy, entonces como que dices, no puede ser que la salud de las mujeres dependa de un permiso o de una autorización de un marido, de un hijo, porque lo que ellas nos han contado es que las mujeres dejan de atender su salud porque el esposo no permite que las revise un doctor, o porque el hijo dice, no mamá, ¿cómo te va a ver un médico, no? Entonces, yo creo que ahorita en esta oportunidad sería contagiarnos de esas mujeres que han rompido, han podido romper todas estas barreras, han dicho sí se puede y han enfrentado obstáculos para abanderar muchas cosas, pero que han sido la oportunidad de decir, aquí estamos las mujeres abriendo caminos para otras. Me quedó la reflexión de que a mí me tocó la primaria, sí, dividido de niñas y niños y era como muy complicado socializar con los niños porque estaba prohibido y la oportunidad que yo tenía era la estudiantina donde yo estaba con niños y niñas. Ahora yo digo, afortunadamente estas generaciones ya están en esa socialización desde pequeños, porque de eso se trata la vida, de que los niños sean sociables con niñas, niños y con lo que haya que convivir. Y antes no se permitía, creo que somos la generación que nos tocó vivir esos cambios y todavía es la oportunidad de seguir aportando como generación a las mujeres que vienen y que podemos rescatar, de contagiarlas, de oportunidades de vida diferentes. Creo que esa palabra que estos tres años ha estado tan en el aire de contagio, la podemos ocupar para un contagio positivo, exacto, para algo positivo del entusiasmo que mujeres como nuestra invitada de esta tarde le ponen al día a día y que puede ser la opción para que una mujer tenga una mejor oportunidad de vida. No podía quedarme callada. Muchas gracias. Gracias, Pili. Pues muchísimas gracias, la verdad, ha sido una tarde padrísima de esta bella reflexión sobre el 8 de marzo. Querida amiga Malinali García, este es tu espacio, cuando gustes y quieras compartir con nosotros, aquí te esperamos. Mil gracias y un placer haber estado con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, amiga. Pues le agradecemos también a nuestra amiga Silvia de Julián por la oportunidad, a Dani de Julián en los controles, nos escuchamos y nos vemos, por favor, el próximo miércoles aquí en su programa Radioteca. Gracias. 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 Gracias.